Yida Eslava decidió romper su silencio y afirmar lo que había dejado al aire Valeria, que Julián Zucchi le fue infiel y por eso terminó su relación. Esta farándula no para de sorprendernos y es que sí, acá vamos a analizar exactamente palabra por palabra qué es lo que está haciendo Julián también, cómo ha decidido responder y cómo se pronunció en sus redes sociales porque todo eso lo tenemos, pero además vamos a hablar de la última oficialización que él le ha hecho al parecer a esta famosa reportera y cómo él en su momento niega esta infidelidad, o sea, de verdad que uno de los dos está mintiendo. Alguien en esta historia está mintiendo, Julián Zucchi decidió oficializar a la actual y parece que eso le dolió a Yida y por eso recién rompe el silencio, pero no solo eso, sino de acá, Ángel, el fotógrafo, ¿cómo queda él en esta historia? Al ver a Yida, quien está recién parece reaccionando de su ruptura, todo el mundo dijo que fue muy rápido que ella arranca en la relación, realmente muchas cosas de las que tenemos que hablar. Sí, totalmente, pero todo eso, porque hasta parece que se viene ya boda, hay aliados de compromiso entre Paolo y Ana Paula. ¿Qué qué? ¿Ahora sí de verdad? Parece, al parecer, una famosa joyería de Brasil parece que ya ha mostrado todo. Diamantes incluidos, oro engasado, cadenas de todo, pero muy bien, tenemos el día de hoy a nuestras caceritas del mall. Bienvenida a Mariana, mírenla en esos brillos, azul, Mariana. Sexy, sensual, ella es la sensual del grupo. Mariana, de aquí se va a la discoteca. Claro, está lista. De Maloco. Gracias a Maloco, ya sabes que lo encuentras en Plaza Norte y también en Molden Sur, pero ahí tenemos también a Alejandra. Alejandra en tendencias, ella quiso combinar estampados con una falda en esta tonalidad, en este color que la está rayando en esta temporada. Por supuesto, gracias a Moix en el primer nivel de Plaza Norte y nuestra querida Marilyn, un vestido de chaliz bastante fresco para la temporada, regia, en un verde cemento que se ve impresionante, cómoda y todo esto gracias a Brujas que está en el primer nivel de Plaza Norte. Muy bien, Marilyn, bienvenida, únete a este trío de belleza, porque lo cierto es que ustedes la ven guapísimas, divinas, espectaculares, pero lo que ellas tienen para decir es mejor que todos los que están en nuestra lista y en nuestra pauta se agarren bien de la silla de lo que sea que ha intentado. Totalmente, totalmente. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido con Gida ahora último, cómo ha confirmado de su boca ha salido que terminó efectivamente su relación por infidelidad por parte de Julián Zucchi. Gida es lava, confirma que Julián Zucchi sí le fue infiel, lo guardé tanto tiempo por mis hijos. Gida es lava, confirma entre lágrimas que Julián Zucchi la adornó, me separé de él porque me fue infiel. Gida es lava, llorando, confirma que Julián Zucchi le fue infiel, lo guardé por mis hijos. Gida es lava, lanza bombas sobre Julián Zucchi, me separé de él porque me fue infiel. Terremoto, cataclismo, remesón farandulero. Cuando creíamos que Gida es lava estaba en modo ex tóxica sin razón alguna, así informaron los principales medios la bomba lanzada por amor y fuego. La actriz en lágrimas sodales se cansó de los bimes y diretes, comentarios y más y afirmó que su expareja y padre de sus hijos le fue infiel. Así como lo escucha, míralo usted mismo porque aquí esto está que recontra quema. Yo me separé de Julián porque me fui infiel, yo le descubrí la infidelidad, lo guardé tanto tiempo con mis hijos. Solo piensa. Dios santo, no lo duda, no lo piensa, solo confirma lo que todos queríamos saber. Acepta el haber existido un episodio de infidelidad. Fue ella quien lo descubrió y si ella cayó fue netamente por sus pequeños. Y al parecer no habría sido con la reportera exclusiva sino con otra mujer. Todo esto no hace más que dar un giro total de 180 grados a esta historia. ¿Es entonces girar a la víctima? Resultó Julián, otra joyita de aquellas. ¿Cuál de los dos miente en esta historia? Entendemos la decisión de ambos en decidir guardar las razones de su separación en busca de proteger a sus hijos. ¿Pero era acaso necesario pintar el fin de su romance como el divorcio perfecto? ¿Venderse como los mejores amigos? ¿O es que habían otros temas de interés involucrados? ¿Cuándo pasas las fiestas con tu ex? Oye, lo máximo. Gracias, eh. Gracias por venir, lo hemos pasado genial. La próxima en mi casa. ¿Y tú haces el pavo? Sí. Lo máximo, chao, chao, cuídate. Menos mal que me separe. Ay, ya no lo aguantaba, feliz. Así se lucía Gida con su ex, el mismo que la habría adorado. ¿Es que acaso consideraron necesario actuar para todos? Gida Eslava rompió su silencio para las cámaras de Amor y Fuego, Valeria, y ella decidió soltarlo todo. Confirmar que sí existió infidelidad, pero que la reportera con la que se le vincula, Julián Zucchi, no sería la causante ni la responsable. Pues muchas preguntas llegan a nuestra cabeza y mucha gente, Valeria, en redes sociales se hace la misma pregunta. ¿Por qué Gida recién hablar ahora? ¿Por qué haberle lavado la cara a Julián y que cuando recién terminaron su relación, hacer estos TikToks, hacer estos videos como si nada hubiera pasado? Es más, en conferencia de prensa que estaban, ofrecer a Julián Zucchi como pan caliente. Ella ha mencionado que se ha quedado callada por sus hijos, que solamente lo ha hecho por ellos, que lloró mucho, etcétera, etcétera. Todo perfecto. Hay muchas personas que obviamente están del lado de Gida en este momento, hay otras personas que hasta ahora no le creen. La verdad es que yo, obviamente, hay alguien que está mintiendo. Porque por un lado tenemos a un Julián que negó que la relación haya terminado por infidelidad, que eso lo veremos más adelante. Y por otro lado tenemos a una Gida que ahora revela que han terminado por una infidelidad. Entonces, uno de los dos está mintiendo. Y eso, yo me imagino que la mentira tiene patas cortas, nos vamos a enterar de quién se trata. Van a tener que salir las pruebas necesarias, van a tener que aclarar esta situación, porque al final del día ellas son dos personas públicas que su relación y el término de esta la hicieron de manera pública. Y si ahora recién están revelando todos estos datos que para todos eran desconocidos, hasta un punto dijimos, ¿por qué Gida tiene como cólera contenida? ¿Por qué está tan enojada que Julián esté con otra chica? Y una serie de revelaciones que iba dando a lo largo de los días en los que decía, ahora todo tiene sentido, ahora todo cuadra. ¿Por qué no salían videos de él? ¿Por qué no salían videos? O sea, daba muchas revelaciones hasta que por fin hoy decidió, pues, decir su verdad. Pero yo quiero saber qué opinan mis caseritas, porque ellas, Dios mío, esas conversaciones que deben haber tenido previas. Míralas cómo sonriden, tienen cara de ángel. Sí, 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 tienen cara de que quieren soltarlo todo. Merylín, que ha venido con cola de villana. Merylín, ¿tú qué piensas de todo lo que está pasando? ¿A quién le crees? ¿En cuál bando estás, por así decirlo? Mira, la verdad, en un principio yo estaba del bando de Julián. Él era el pobrecito, él era la víctima, él fue absolutamente todo. Pero ahora, con todo lo que se ha venido desatando y todo lo que he visto, sinceramente creo que fue en vano que Yida se haya adjudicado todo hacia ella y no responsabilizarlo después de todo lo que ya sabemos hoy en día. Claro, porque efectivamente, y es lo que mucha gente dice, ¿no? Como la película que ambos tenían se estrenaba un tiempito después de que ellos habían decidido terminar. Era como que nos quedamos callados por el marketing, ¿no? Para que nos conviene, pero yo te soy bien honesta. Si a mí me son infiel, yo no grabaría TikToks, grabaría videos con una persona que me ha hecho... Mira, hago el lanzamiento de lo que tengo que hacer, hago la película y todo lo demás. Pero mi dignidad como mujer, mis años de relación que te di, te di mi juventud, te di dos hijos para que tú me vengas a fallar de esa manera, no va a haber Dios que te perdone y mucho menos yo. Entonces, lo último que yo haría con esta persona es salir a lavarle la cara, decir, miren a Julián, sea guapo, está lindo, está soltero. Yo jamás le voy a engrandecer. Lamentablemente, y como se está dando la situación, es también por las mismas propias acciones y palabras que ha tenido Yida, ¿no? Porque ella es la que, como tú mencionas, lo puso en lo alto, hablaba de que estaba soltero, decía que todo estaba bien, que él podía salir con quien quiera, y ahora que ha salido a decir esto, que al final es su verdad. ¿Te das cuenta que sale a decir esto después de que Julián prácticamente oficializa que está siendo exclusivo como una chica? Sí, no sé, no le puedo quitar veracidad a las palabras de Yida, obviamente, pero porque cada uno sabe por qué se queda callado y por qué lo menciona, ¿no? Pero al final es algo que se va a tener que esclarecer, ¿no? Porque los dos están, cada uno con una versión diferente. Es verdad, pero queremos escuchar la versión también de nuestra querida Alejandra. Alejandra, van y vienen, no sabemos si mentiras, verdades, cada quien dice lo suyo. ¿Qué es lo que tú crees a raíz de todo esto? Bueno, chicas, mira, acá uno de los dos miente, porque Julián salió bien tranquilo a decir que no hubo infidelidad con él, pero Yida ya declaró que sí, o sea, su dolor se le ve como mujer, priorizó más su lugar de madre, que es entendible, pero ¿dónde queda tu amor, tu dolor? No ha cuidado eso, Yida. En la parte que yo digo, sí, callé por mis hijos, está bien. Mira, me parece que si tú quieres evitarle este mal momento a tus hijos, que no quede grabado en televisión para que ellos nunca puedan ver a sus padres atacándose, a mí también me parece válido. Todo eso me parece válido, pero a lo que voy e insisto es, si tú tenías un dolor, tenías algo que a él no se lo perdonabas, algo que te hizo sufrir tanto, ¿para qué engrandecer y blanquear a Julián ante las cámaras y a nivel nacional? No había necesidad de eso, simplemente terminaron su relación y punto, nos guardamos los motivos y ya, pero no sales y dices, ay, qué lindo, qué guapo, ahórrate toda esa situación, porque mira, mira lo que está pasando ahora, en redes sociales, Valeria, mucha gente no le cree a Yida, y hasta es más, están como poniendo en duda sus palabras, como diciendo, ¿por qué recién sales a hablar ahora? ¿Por qué no fue antes? Imagínate. Espérame un ratito, porque acá Mariana no para de mover la lengua, ella quiere ya hablar, ¿ah? Está así que, ¿en qué momento me dan la palabra? A ver, Mariana, más te vale, más te vale. Es cierto, es cierto, estoy indignada. Uno, porque yo siempre vi una Yida dolida, ese dolor se le ha brotado por los poros. Segundo, los dos son unos actorazos, los dos han salido mediante todo, televisión, redes sociales, haciéndose los partners, los que son los mejores amigos, ¿dónde está eso? Ahora ella quiere hacerse la más dolida del planeta. Por favor, Yida, tienes que hacerte cargo de las decisiones que también tomaste. Si has tomado la decisión de no guardar ningún luto por él, ahora quieres hacerte la dolida, parece que no comes ni dejas comer. Mira, mucha gente salió a criticar... El perro del hortelano le dijo. El perro del hortelano. Mucha gente salió a criticar lo polai que eran, ¿te acuerdas que decíamos cuánto alejadoras? ¿Cómo terminaron tan chévere? Eso de que uno ve más arriba al otro, ¡ay, es que somos rubis, compartimos depa! Claro, pues no tenía nada sentido todo esto Yida. Si lo hiciste solo por marquetear tu película, tampoco esto habla bien de ti. O sea, ¿yo por qué tengo que lavarle la cara al hombre que me ha hecho daño? O sea, no es que hable ni bien ni mal, sino que en la actualidad se ven las consecuencias de esas acciones y de esas palabras, ¿no? Y lamentablemente, la que la está pasando peor, también por la sociedad y por cómo lo ve la gente, es Yida. O sea, ella es ahorita la que la está pasando peor, creo yo, ¿no? Por más que a muchas personas no le crean, hay otras que sí, ella es la que se está llevando la peor parte. ¿Sabes qué parece? Que a ella le duele que a Julián desde el día uno lo hayan apoyado y a ella no. Creo que es lo que pasa y por eso ahora quiere desenmascararlo. Pero podría ser también a raíz de lo que pasó ahora, nos hemos levantado con estos titulares de Julián oficializando prácticamente a la nueva saliente. Que esto ha sido un día antes de... Diciendo que es la única con la que está saliendo, que sí, que no está mirando a nadie más, que a partir de este momento decidieron oficializar y negó que el término de su relación haya sido por una infidelidad. Bien seguro se mostró Julián Suki al confirmar que no había sido infiel a su compañera por casi 12 años, sin imaginar que horas más tarde ella misma lo desmentiría y dejaría más payaso que nunca. ¿Qué llevó a Julián a seguir manteniendo la mentira cuando Yaira había dado a conocer su deseo de contar la verdad? Cuando ya la madre de sus hijos daba a entender que había sido adornada, el argentino habría decidido al parecer confiar en el acuerdo post separación sin oler que el tiro le saldría por la culata. Yo me separé de Julián porque me fui infiel. Yo le descubrí la infidelidad. Y Yaira se cansó de guardar el secreto justo en días en que todos hablan de que Julián regresó al ruedo y se lucen chapes con una coleguita. La ira de la actriz y productora habría aumentado cuando él oficializa. Sí, el Suki salió al frente para poner los puntos sobre las ies. El cuarentón rompió su silencio tras tremendos besos que las cámaras de amor y fuego captaron. El argentino menciona que él fue completamente consciente de que esto podía pasar. Nada se dio así. A la michi hasta ese momento, el exparchís no se olía que horas más tarde la madre de sus hijos lo sepultaría. ¡Ay, ay, ay! Él está oficializando la aviva voz. ¡Feliz! Rebozando ilusión propia de los comienzos de una relación sin siquiera sospechar que aunque él juró no había sido infiel, Yaira no soportaría más si lo sacaría al fresco. ¡Ay, ay, ay, Julián! Ya no sabemos a quién creer. ¿Será que seguiste negando todo pensando que el supuesto acuerdo con Yidá seguía vigente? ¿O es que realmente para ti no existió infidelidad alguna? ¡Saquen harta canchita porque esto promete una nueva entrega cuando el gaucho pise suelo peruano! Parece que estas últimas declaraciones de Julián son las que tocaron las fibras de Yidá y por eso sale y decide contar su verdad. Cuando sale todo este video y esta noticia de que Julián andaba en besos arrumacos con una reportera de un programa muy famoso y conocido, él no ha tenido mejor opción que de salir y decir, sí, efectivamente la conocí recién cuando ella me hizo la entrevista entre enero y marzo, recién me aceptó la salida y tenemos una semana en el que somos oficiales, exclusivos. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que haya una relación, no es que mañana así a Yidá y diga, Ángel es el mejor hombre del mundo y yo con él me quedo. No, 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 no. Dijo, nos estamos conociendo y hemos decidido... No es como que tengan una fecha de novia. Exacto, es como que hemos decidido conocernos de manera exclusiva, nada, que sales con otros y yo con otros, no, 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 los dos nada más, hace una semana. Él también siento yo como que asegurando que si lo ven con otra chica hace dos semanas atrás, no le digan nada. Yo creo que él lo ha dicho también como para no quitarle, o sea, para no darle la razón a Yidá, ¿no? Porque Yidá en su momento y cuando se comunicaron con ella también decía, yo jamás dejaría que alguien me niegue, yo no estaría con nadie que me haya negado, como que ¿dónde está mi dignidad? Entonces él de repente como que le quiso dar su sitio o dijo, no, acá no me van a pintar de esa manera. Pero también le preguntaron acerca de si la relación había terminado por una infidelidad y él dijo, no, no, no. Él sí lo negó. ¿Ha habido infidelidad? No, jamás, jamás, jamás. Te soy bien honesta, miraba hacia todos lados, o sea, menos a la cámara, menos a la pantalla. Pero a mí me daría nervios, de verdad. No me convenció. Saber que yo cometí algo, un acto de infidelidad, sabiendo que la otra persona puede tener pruebas, Valeria, y negarlo. Ay, pero, ¿de qué te sorprende? Estamos en Perú, bebé, lo hemos visto todos los días. ¿Dónde está la humoral, los valores? Pero si en nuestra farándula eso pasa como pan caliente, todos los días, lunes, martes, miércoles, miércoles. Es que se me olvida del Cristian Domínguez, se me olvida de todos, del Aldo Villachiro, todo se me olvida. Mariana, a ver, Mariana, y ahora sí para que tú empieces acá, por favor, di todo lo que tengas que decir. ¿Tú crees que efectivamente, Julián, perdón, está diciendo la verdad, que no ha habido infidelidad dentro de la relación? Yo creo que él no ha mentido, ha ocultado, que es distinto. Ay, ha omitido. ¿Por qué? Porque ellos han tenido un acuerdo, de hecho. Sabían de que si ella decía de que él la había engañado, lo iba a perjudicar económicamente porque era el lanzamiento de su película. Pero no sospechaba que Gida era una mujer bastante dolida y lo iba a lanzar como lo hemos visto ahora. Claro, Julián dijo, no, como Gida es bien pola y es bien superada, no va a salir llorando en televisión a decir que le hice tal cosa o tal cosa, si en caso nos referimos a tu teoría. Entonces no pensó jamás que Gida rompa el acuerdo que ellos dos en algún momento tuvieron, porque por último, Gida ya está haciendo su vida y Julián recién la está empezando. Entonces es como que, ya pues, claro. Y ella también, o sea, en declaraciones ha mencionado que él no es que sea una mala persona, sino que simplemente cometió un error que hizo que al final terminaran su relación. Pero, Merelin, ¿a ti te parece entonces que él ha decidido ocultar esta verdad porque ya tenían un acuerdo, porque él como que no lo ha hecho de malo, por así decirlo? ¿O qué tienes para decirle a Julián de una vez? Así que te gusta meterle gachetadas a la cámara. De una vez, ya, ya, de una vez. Julián, la verdad, me parece tan poco hombre de haber ocultado toda esta situación. Mira, Gida ya venía lanzando dardos desde hace días, dando evidencia de esta supuesta infidelidad. Esto era cosa de minutos, nada más de horas. Sí, totalmente, pero tampoco le vas a meter la de Jesús Barco, que te metes cabezolito tampoco, ¿no? Uno no puede salir tampoco, claro, uno no va a salir a decir sí, si algo, cuando tal vez la otra persona simplemente no decía nada, tampoco te vas a vender. Ni Cristian Domínguez ni Jesús Barco. O sea, no, 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 tampoco te vas a vender de esa manera. Alejandra, uno dice que no, ella ya salió y confesó que sí, ¿qué piensas de todo esto? Yo pienso que Julián queda como un caballero, siempre ha tenido el papel de caballero. Al afirmar que ya es la chica, su nueva chica saliente oficial. O sea, la exclusiva, la exclusiva. La exclusiva, como para decir, con ella estoy y ya con nadie más voy a salir por Aovelo Ampaya. No, 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 tampoco, tampoco lo quiero poner en el papel, yo ahí sí discrepo contigo Alejandra, tampoco lo puedo poner a Julián Zubb. O sea, si bien es cierto, no caballero, pero si bien es cierto, está quedando mejor parado que Gida, estos días ha quedado mejor parado que Gida. Pero a ver, hasta antes de las revelaciones de Gida, considero, porque ahora que Gida sale y cuenta su verdad, independientemente de lo que ellas hayan hablado antes o lo que sea, no deja de ser. Infiel es infiel, infiel es infiel, así sea, pero el más bondadoso del mundo. Eso es que te abre la puerta del carro, mi amorcito, no sé, que hay mamita, cuídate, porque también son infieles, no les crea. Así es, pero acá hay una persona que está tratando de pasar desapercibida, que es el fotógrafo, el oficial, realmente oficial de Gida Eslava, con el que ella quiere, al parecer, pasar el resto de su vida. La gente está que le pone comentarios en las redes sociales acerca de Gida, ¿qué ha puesto él? ¿Cómo se ha pronunciado? Ella ya está en paz, soltó que le fueron infiel, y mientras no deja de comentar el nuevo romance de su ex, y es que tras los tremendos besos protagonizados entre Julián Suki y su ex reportera exclusiva, las declaraciones de la ex chica reality, cayeron como balde de agua fría a todos. Ella estando ya en una relación supuestamente plena, con el fotógrafo Ángel Fernández, no dejó ocultar su cólera ni por un momento, al hablar del padre de sus hijos, juzgar su amorido, y lanzar los reales dardos cargados de veneno. Tal es este comportamiento, que infinidad de usuarios han caído en el perfil del nuevo morcito de Eslava, a dejarle harto cariño en modo amigo, dame cuenta. ¿Qué falta en las declaraciones de tu novia? Parece que le dolió el lampay de su ex. Después de las declaraciones de Gida, claramente ahí no es. Después de las declaraciones de Gida, alguien quedó payasito. ¿Qué falta en las declaraciones de tu novia? Claramente ahí no es, quedó payaso. Por favor, poco más si le dicen, papito, tu enamorada está más pendiente de la vida de tu ex que de ti mismo. Eso hasta a nosotros no duele. O sea, imagina que tu pareja hable y hable de su ex cada vez que existe la oportunidad. El fotógrafo de las fotos sexys aún no se pronuncia, no responde a los haters, y estaría optando por el silencio. ¿Pero acaso no le habrá molestado la actitud tomada por su novia? Prender la tele y verla hablando del ex, como si aún algún tipo de dolor le causara. ¿Seguirá el llamado hombre para toda la vida por Gida? ¿El silencio será que en cuatro paredes ya le dejó claro su sentir? Ángel, el fotógrafo, es la tercera persona acá de la cual mucha gente no está hablando. Pero Ángel es prácticamente o quien ha sido el paño de lágrimas, el clavo saca otro clavo de Gida Eslava. No le digas. Y a quien mucha gente criticó en su momento por decir... ¡Qué mal! Oye, evidentemente Gida no está preparada para arrancar una nueva relación. Parece que no somos los únicos que opinaban de esa manera porque en redes sociales, Valeria, le han puesto así. ¡Flaco! ¿Qué faltan las declaraciones de tu novia? Parece que le dolió el ampay de su ex. Después de las declaraciones de Gida, claramente ahí no es. Después de las declaraciones de Gida, alguien quedó payasito. Oye, pero bastante fuerte. Y mira, acá hay... ¡Qué culpa tendrá el ángel! En la última foto acabo de ver que también le han puesto... Oye, pero la gente se pasa también entrando a todas las fotos para ponerle ahí... ¡Qué feo se escucha hablando a Gida sobre el video de Julián! Si están juntos, ella debería tener un poco más de respeto hacia ti. Ella ya está haciendo su vida. Que sea feliz y deje de ser feliz a Julián. Pero eso fue antes de escuchar la bomba que lanzó, amor, y fuego. Bueno, es que es un cúmulo de cosas, ¿no? Es un cúmulo de Gida primero diciéndolo superada que está, luego Gida mandando indirectas y dejando en el aire que Julián podría haber sido infiel. Y luego Gida al día de hoy confirmando la infidelidad. Entonces, mucha gente... Y la verdad es mi punto de vista también. ¿Por qué arrancas una nueva relación en el caso de Gida si realmente tú ni siquiera has sanado? Si este chico de verdad se ilusionó con Gida, yo si estuviera en el lugar de él, solo me daría cuenta que Gida no está lista para tener una nueva relación. ¿Te acuerdas que nosotros teníamos nuestra teoría también de que de repente podría ser Armani? No, 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 no es formado. Podría ser armadito la relación. No lo sea. Pero hasta hace dos días Gida salió y dijo, Ángel es el mejor hombre que he conocido. Yo me quedaría con él por el resto de mis días, por el resto de mi vida. Entonces, mucha gente dice, mamita, si tú realmente ya estuvieras convencida de que te vas a quedar con ese hombre, ¿qué haces llorando por las cosas que te hizo tu ex que en el momento callaste? Y es que es una controversia dentro de mí también, porque digo, nadie tiene por qué guardar silencio si considera que es momento de hablar. Totalmente. Y al final, si te ha sido infiel, tampoco quieres que quede como el pobrecito, el buenito que está haciendo acá todo perfecto, ¿no? ¡Se hizo Pamela López! Exacto. Se hizo Pamela López. Alejandra, ¿tú qué opinas de este chico Ángel? ¿Tú crees que él efectivamente le podrían llegar a afectar este tipo de comentarios, de que Gida debería tenerle más respeto? Pero, la verdad, Ángel está dejando pasar esto por alto, porque le conviene. Se está haciendo conocido en los medios, su trabajo está siendo más mencionado. Él lo va a dejar pasar en alto, porque le conviene, la verdad, chicas. ¿Quién no? O sea, le dijo convenido. Bueno, no sé si realmente lo está dejando pasar por alto, porque no sabemos en privado qué conversaciones puede tener ese chico Ángel con Gida. Pero lo que sí es claro de que en sus redes sociales ha ingresado mucha gente, está ingresando mucha gente. Eso es un hecho y pasó desde el día uno. Bueno, si antes no tenía fotos, lo primero que hizo fue poner sus brazos, enseñarle a todo el mundo lo musculoso que estaba y sus tatuajes, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí, sí recuerdo. Mariana, ¿a ti qué te parece lo que está sucediendo con Ángel? ¿Tú crees que efectivamente Gida estaba preparada para iniciar una nueva relación, sobre todo para exponerla? En lo absoluto, concuerdo mucho con ustedes. Pero ella, ¿cómo no va a sentir amor de Ángel si estuvo con un hombre que ni le decía que la amaba? Bueno, claro. Si engaña, va a venir cualquier otro hombre, le va a dar dos soles de cariño y va a pensar que es el amor de su vida. ¿Dos soles de cariño? ¿Me ha doliado? Es la verdad. Me ha doliado. Yo pido más de canchita, yo pido tres soles de canchita. ¿Cómo te voy a dar dos soles de cariño? Porque yo creo que detrás de esta decisión de decir que él la ha engañado, está él. Me ha doliado, Ángel, de verdad, que me ha doliado. Yo quería ser buena, yo quería ser buena. Encima se llama Ángel. Bueno, es que es algo muy probable, ¿no? Realmente es algo que muchos se decían, muchos se veían venir. Gida en su momento dijo que Julián era seco, que no le decía te amo. Acá nos cuestionamos cómo tuvieron dos hijos y no había cariño, amor de por medio. Hace 13 años, creo, nunca le había dicho te amo una vez. 12 años, 12 años. ¿Cómo no me van a decir te amo? No me dicen te amo ya, el quinto, sexto mes, yo ya estoy preocupada ya, ¿no? Sí, mi amor, pero para la película, en actuación. Bastante raro, es cierto lo que has dicho, nos has recordado algo importante. Mi querida Merelin, te veo con cara así, esa cola, te jala las cejas de mala que quieres opinar sí o sí. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres salir de tu ser? Ella estuvo en una etapa muy vulnerable cuando empezó con Ángel. Creo que por eso se confundió en muchas cosas. Porque mira, si todavía te duele, es porque hay sentimientos de por medio. Y la ira, la cólera, ella está dolida expresando todo lo que ha pasado con Julián. Está de más decir... Oye, ¿tú te acuerdas que ella sacó una lista negra? ¿De qué? ¿Te acuerdas que ella dijo, yo saqué mi lista negra y empecé a llamar a hombres del pasado y hombres de la actualidad? Pero si ella no... Y ninguno me llenaba como Ángel, ¿te acuerdas? Pero si ella no ha dicho que solamente ha besado a dos hombres en su vida, a Julián y a Ángel. De repente los besó con amor a ellos dos, nada más. Y a todos los otros simplemente fueron así un good time. No sé. Entonces por eso también hay contradicciones. Yida, mira, ve, siéntate así como haces el libreto de tu película. Siéntate ya, escribe. Escribe en orden tu historia para entendernos nosotros también y poder entenderla a ella. Claro, porque yo sí no estoy de acuerdo de que tú por publicidad, por marketing, por vender tu película, dejes bien parado. O no dejar mal parado o bien parado, ¿no? Porque al final es el papá de tus hijos y si tú no quieres que tus hijos se expongan de esa manera, con el tema de la infidelidad, perdón, todo bien. Pero de ahí a hacer el show que ellos hicieron cuando terminaron, ya mucha cordialidad, ¿no? Demasiada. Como para que después salga a decir todo esto. Ese es mi embrollo. Ese es exactamente lo que a mí me hace ruido, Alejandra. Es como que, ¿por qué? ¿Por qué ahora, no? Este chico ángel de repente tuvo las mejores de las intenciones con Yida, pero aparentemente es ella quien no está lista para una nueva relación. Es que ella no ha sanado. Ella no ha superado el dolor que le dejó Julián. O sea, primero sánate tú como mujer para que recién inicies una relación con otra persona. Porque si no, toda la vida y todo el tiempo esa relación te va a recordar tu pasado. Es como que se le cayó la careta de fulay, de que yo soy chévere, de que yo soy superada. Oye, pero ustedes, ¿cómo hablan? No las quiero ver nunca con su exa. Nunca las quiero ver con su exa. Vale, vale. Muy bien, chicas. Gracias por acompañarnos, cada una de ellas, con sus looks preciosos. Gracias a Plaza Norte y Mall del Sur. Ya saben que aquí pueden encontrar lo mejor en modo y tendencia. Así es, Andrea. Pero luego de haber hablado con nuestras caseritas, tenemos que hablar de Paolo y Ana Paola. Con sorte, porque al parecer se viene boda. Así es. A Zamba. Eh, tra, tra, tra. Qué pena que no lo puedan ver por esto. Pero en realidad, en redes sociales ha estado circulando un video de una joyería. En donde al parecer les habrían hecho pues ya sus aros, sus alianzas de patrimonio. Vamos a verlo. ¿Suena las campanas de matrimonio? Esto sí que no se le esperaba absolutamente nadie. Ellos contraerían lucias e invendos de lo que canta un gallo. Así como lo escucha, Paolo Guerrero y Ana Paola Consorte aprovecharían la estancia del depredador en tierras racineras. Pues el goleador histórico de la suelección no regresa aún a sumarse a los entrenamientos de su equipo en Trujillo. Grata fue nuestra sorpresa cuando en pleno estoqueo hace la garota, notamos que ella sigue una cuenta de medios de compromiso. Coincidencias quizá un poco tibias. Pero, ¿qué ocurre si usneamos el fin de esta empresa? Agárrese de donde pueda. Él es de joyas únicas. Ana, te amo más que ayer y menos que mañana. Paolo, infinito. Un honor producir en poco tiempo un par tan especial para esta pareja, Ana Paola Consorte y Paolo Guerrero. Estamos extremadamente felices y honrados de que crean en nuestro trabajo. Que estos anillos sean un hito en vuestras vidas, como lo fueron en las nuestras. Con amor, equipo de L.C. Joyería, única. A ver, a ver, a ver. ¿Escuchamos mal? No, señor. La página nombra a la garota y al jugador y encima dice... En poco tiempo. ¿Es que acaso Ana Paula y Paolo se enrumbaron a mandarse a hacer los anillos en tiempo récord? Porque eso es lo que la página deja entrever. Incluso los textos grabados no hacen más que confirmarnos lo que estaría por venir entre este par de tortolitos. Pero si creía eso era todo, se equivoca. Escucha atentamente todos los detalles. Pues uno de estos aros lleven gastados diamantes y trenza de oro. ¿Cuánto le habría costado este importante detalle al pelotero? Pues la friolera de 6.900 euros cada una, que en moneda nacional, llegaría a ser cerca de 60.000 soles por ambas alianzas. Esa manito de Ana Paula debe estar, pero esperando con ansias, poder llevar semejante joya. Según Bruno de la Horna, no se sabe cuándo Paolo llegaría a Trujillo y habría aplazado las fechas. ¿Será que esta fue la condición para que Ana Paula venga a vivir al Perú y posee sus pijecitos en tierra trujillana? ¡Pronto lo sabremos!